En primer lugar, me gustaría dar las gracias a los organizadores y a Uniscape por esta ocasión. En primer lugar, me gustaría mandar recuerdos de Luigi Latini, que no ha podido venir aquí hoy. Esta presentación ha sido llevada a cabo por la Fundación Benetton Study Research en el año 2018, bajo la supervisión del profesor Latini y con el apoyo también de Uniscape. Esta es una investigación que duró unos seis meses y abordó temas muy amplios, como arquitectura de paisaje y formación en Europa. Y me gustaría que lo considerasen esto un punto de partida y de reflexión sobre estos temas, más que una conclusión como tal de un proyecto. En la primera etapa de este proyecto, intentamos establecer un escenario de la actual formación en arquitectura y urbanismo en Europa. Entonces, llevamos a cabo un estudio, teniendo en cuenta básicamente todos los países que forman parte de Europa, a salvo Israel, este estudio, básicamente buscamos todas las escuelas universitarias que ofrecían esta formación, y esta formación reveló mucha información interesante, ya que en la mayor parte de los casos pudimos tener acceso a los planes de estudio, etc., para tener un poco una idea de la estructura, de la formación. Y algo que me resultó interesante fue observar en qué cursos se integraban asignaturas como cambio climático o planificación participativa. Y, bueno, rápidamente nos dimos cuenta de que teníamos que poner este escenario en una perspectiva temporal para obtener información acerca de las desviaciones un poco culturales, digamos, que creaban cada escenario geográfico en cada país. Así que decidimos centrarnos en un grupo de países, los siete que podemos ver ahí. Y para estos países la investigación tenía un objetivo. Queríamos, en definitiva, resumir los roles clave en el desarrollo de la arquitectura de paisaje como campo, digamos, académico de estudio. Cuando digo roles clave me refiero a postíferas concretas, el rol de las acciones profesionales, de los gobiernos, de los colegios profesionales, etc. Y siempre hemos tenido muy en cuenta la interacción entre el mundo académico y el profesional, ya que parece que fueran siempre los dos lados de la misma moneda. Entonces, por este motivo, intentamos también tener en cuenta las oportunidades del sector público, ya que esta es una pista importante relativa al rol o la reputación que tiene la profesión en cada país. Para cada uno de los países también entrevisté algunos académicos, algunos técnicos profesionales, con el fin de obtener un poco, pues, una perspectiva profunda del estado de la cuestión en cada lugar. Aquí vamos al profesor Basque Patrolli, que es una de las personas que entrevistamos en este país. Y la verdad es que agradezco mucho su contribución. Y hablando de estos desarrollos, generalmente se suele dividir en estas fases que vemos aquí, el primero en el año lo vemos ahí en la pantalla, esa primera fase del 73 al 91. Incluso en este esquema tan sencillo podemos ver cómo las fases principales implicaron un poco hitos en lo que es… Muchos de estos hitos en la erupción de cursos de arquitectura del paisaje, pues coincidieron con, digamos, olas de cambios a nivel social. Vemos cómo después de la Segunda Guerra Mundial hubo un hito importante con esa necesidad de reconstruir Europa después del conflicto. Y esto tuvo lugar sobre todo en el noroeste de Europa. Y luego en los 90 vemos otra segunda ola tras la caída de la Cortina de Hierro. Así que fundamentalmente en lo que es en el este y en el sudeste de Europa. Pero esta dinámica también es común para países como España. Vemos en España como el primer curso se estableció en Barcelona en 1980. Después de la muerte de Franco, hubo a nivel nacional una necesidad de un poco reapropiarse de territorio público. La fase actual se suele definir como una fase de cooperación, ya que hay un relanzamiento de cooperación internacional, especialmente tras actos políticos, como por ejemplo la Convención Europea del Paisaje o también el proceso de Boloña, que un poco sugieren un área común en búsqueda de un espacio común europeo en Europa. En este esquema que vemos aquí, en este mapa querría mostrar a Noruega y en la izquierda, y luego todos los demás países incluidos en esta investigación. En rojo podemos ver los años de la fundación del primer curso de formación en arquitectura de paisaje, y en azul la fecha de los primeros colegios o asociaciones profesionales. Algo muy interesante para mí de esta fase pionera inicial fue ver un poco cómo el auge de los primeros cursos se debe, en definitiva, al trabajo de unas personas clave. Ahí pueden ver los nombres ahí en el listado. Estos personajes clave fueron pioneros en la disciplina, que fueron capaces de tanto actuar en el campo económico y en el profesional. Entonces, en muchos casos, no son solo las personas que llevaron al nacimiento los primeros cursos de formación, sino las personas que también establecieron los colegios profesionales en sus respectivos países. Y haciendo ello, y a través de su trabajo, definieron la nueva definición, por decirlo de algún modo, de la arquitectura del paisaje, de la horticultura, del diseño de jardines. Se pasó a lo que ahora llamamos un poquito temas importantes de lo que es la arquitectura del paisaje. Entonces, se buscaron los retos, las complejidades del siglo XXI, y se definieron esos roles en función de esas necesidades. Como se dijo antes, estos pioneros en Europa, un poco un rajo paralelo, que sucedió unos años antes en América del Norte. Estos pioneros fueron capaces de establecer una red internacional de intercambio que llevó al nacimiento de IFLA en el año 1948. Esta relación profesional, pero llevó a muchas amistades. En estas tablas yo intenté un poco simbolizar, reflejar esa red de intercambios europea que se fue forjando desde el comienzo de esta disciplina y constituyó un ingrediente fundamental para el crecimiento de la arquitectura del paisaje. Podemos ver aquí las caras de algunos de estos pioneros de los distintos países. Y yo también quería mostraros esta foto de un pasaporte. Vemos ahí todos los sellos de los diferentes países. Esa realidad tan común hace unos años. Saquemos una foto en el 49, en Dinamarca. Y yo en esta imagen he tratado de reflejar la realidad de los viejas antes de que hubiera tarifas low cost. Y ahora me gustaría daros muy rápidamente una visión general de algunos de los resultados de esta investigación. En primer lugar, me gustaría centrarme en Portugal. Podéis ver aquí los cursos universitarios de arquitectura del paisaje que hay en Portugal. Me gustaría centrarme en Portugal porque es un caso bastante emblemático de tanto el rol de estos pioneros y también el rol desempeñado por el intercambio internacional. Y también porque Portugal es un caso único en el contexto del sur de Europa en la medida en que aquí la arquitectura del paisaje anticipó unas cuantas décadas los desarrollos en otros países del sur de Europa. Y también porque, como podéis ver aquí, Portugal ha sido definido como el mejor ejemplo de pensamiento ecológico en el sur de Europa. Y podéis haceros una idea de ello mirando los planes de estudio de los cinco estudios universitarios, de las cinco escuelas universitarias. Los estudios surgieron de facultades de ciencias sociales, algo poco habitual en otros países del sur de Europa, cuando generalmente surgieron en las facultades de arquitectura. Las peculiaridades del caso portugués se encuentran en esta figura que vemos aquí. Francisco Cabrera Cabral se considera el pionero de la arquitectura de paisaje en Portugal. Ha trabajado de forma activa en NIF, en IFA, en concreto fue presidente dos años, desde el 58 hasta el año 60. La municipalidad de Lisboa, bueno, cuando él era alumno, se le pidió que fuera el jefe del departamento de parques y jardines, tras un periodo de especialización en el extranjero que este señor desarrolló en Alemania. Entonces, el profesor Cabral estudió en Alemania, en la Faxi-William University, en esos años que hemos hallado, a finales de los 70, junto con este otro caballero, que fue también pionero de arquitectura de paisajes en Alemania. Tenemos aquí otra anécdota que, la verdad, bueno, querría compartir. Ellos, junto con Edwin Seifer, vienen a ser dos de los principales arquitectos de paisaje que trabajaron en el Tercer Reich. Bueno, este señor esconde muchas historias interesantes, pero en cualquier caso, Wilhelm y Cabral desarrollaron una relación profesional importante y también una amistad que se fraguó durante este periodo y duró todas sus vidas. Pero desde nuestra perspectiva, lo que es interesante es que Cabral entró en contacto con el enfoque integral de la arquitectura del paisaje de Alemania de aquella época y la llevó, trajo al Portugal de los 40, donde estableció el primer curso de arquitectura de paisaje en Iza, el Instituto Superior de Agronomía de Lisboa. La influencia alemana estaba muy presente en lo que es el programa de estudios de Cabral. Se tenían mucho en cuenta los factores físicos, sociales del paisaje. Estableció de ese modo un modelo portugués. Cabral, digamos, que formó a la primera generación de arquitectos de paisaje del país. Uy, ya me he pasado de mi tiempo, vaya. Aquí vemos en esta foto a uno de los profesionales que estableció un curso profesional de arquitectura de paisaje a Évora. Y fue el que llevó la arquitectura de paisaje al debate público. Trataré de, bueno, ahora acelerar y hablar un poquito rápidamente del caso de Gran Bretaña por otros motivos. Obviamente, en España también tenemos, aquí en este país también tenemos pioneros. Pero lo que es interesante del caso del Reino Unido es que fue el periodo un poco de reconstrucción post-segunda guerra mundial y el rol de las asociaciones profesionales. En general, el tema de la reconstrucción post-bélica es interesante, ya que llevó a diferentes consecuencias en los distintos países. Por ejemplo, en Francia, la arquitectura de paisaje fue fundamental en algunos procesos. En Italia no tanto. En definitiva, se obtuvo reconocimiento en la profesión en distintos lugares. En el Reino Unido, en concreto, en el año 1946, los arquitectos de paisaje empezaron a intervenir en escalas mucho más amplias, más allá de los jardines. Las asociaciones profesionales de aquella época se dieron cuenta de que los arquitectos británicos de paisaje no estaban preparados para las tareas que tenían enfrente. Entonces, lo que es interesante es que empezaron a enviarle cartas directamente a universidades y a ministerios para poder un poco forzar que los planes de estudio empezaran a abarcar más terreno y crear nuevos cursos para garantizar la profesión. Pero entonces, el rol de la asociación profesional, que se llamaba el Instituto de Arquitectos del Paisaje, ahora tiene un nuevo nombre desde el año 78, pero este instituto sigue desempeñando un rol importante a la hora de mantener los estándares educativos y el compromiso en general con los requisitos de la profesión. Entonces, simplemente quería muy brevemente hablar de, digamos, ese camino hacia lo que es el estatus de chartership, porque el Instituto Británico reconoce los cursos como tal en el Reino Unido. Entonces, si tú te matriculas en uno de los cursos reconocidos por el Landscape Institute, luego puedes, digamos, colegiarte como miembro de ese Instituto de Arquitectos del Landscape. Ellos obtienen una cualificación adicional cuando consiguen este estatus de chartership, que exige estar colegiado, digamos, y este es un proceso que suele durar unos dos años posgraduación. Y, bueno, esto demuestra un poco el rol importante que tiene el Instituto de Arquitectos Urbanistas en este país. Entonces, aquí vemos pioneros del Reino Unido. Esta dinámica en realidad funcionó bien a la hora de mantener la formación actualizada con respecto a las necesidades profesionales. A veces había carencias en investigación, porque, bueno, esto es algo que, bueno, suele suceder esto, de todas formas, vemos ahora como los planes de estudios, ahora pues tienen, pues eso, también másteres y cursos de posgrado dedicados únicamente a la investigación. Así que, más o menos, esta carencia ha sido, pues, suplida recientemente. Voy a saltarme ahora bastante transparencia, si tenemos aquí una última transparencia un poco loca, porque yo lo que quería, en definitiva, reflejar o mostrar como conclusión breve es que, básicamente, he hablado de algunos resultados de esta investigación, pero el sondeo que hicimos no tenía una motivación fundamentalmente histórica. El objetivo también era crear sensibilización acerca del rol de las diferentes asociaciones y factores que pueden impulsar hoy en día la arquitectura de paisaje. Y es fundamental en un periodo en el que, desde hace un tiempo, ya nos llevamos preguntando acerca de la existencia o la posibilidad de encontrar, al menos, un enfoque único europeo a la arquitectura de paisaje. A mí me parecía importante declarar cómo el intercambio internacional siempre ha sido un elemento clave en el desarrollo de nuestra disciplina. Y, por lo tanto, yo creo que es importante mantener este debate compartido en instancias y contextos como este en el que estamos aquí hoy. Así que, muchas gracias.